bienvenidos chicos una vez más a otro vídeo de r swagger gracias por apoyar el proyecto como siempre bienvenidos bienvenidos hoy le tengo un vídeo bien bueno un suscriptor me preguntó que por qué me cambié porque cambié de rama de clase porque ahora tengo bastón y no tengo arco porque 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 bueno porque sí porque me dio la puta lana no mentira relajo bueno chicos hoy le traigo una buena noticia y es que ya sé cuál es la mejor clase para empezar en albion online ok me dieron muchas recomendaciones los del gremio y esta es la mejor clase para empezar en albion online cuál nada más y nada menos que el prisma ok el prisma este que ven aquí prisma de hielo perpetuoso de adapto ok digo así para decir la alma completa pero de prisma se le llama prisma ok este es la mejor clase porque ellos me lo recomendaron bastante porque cuando haces dungeon lo que son los tanques y los prisma todo el mundo lo quiere siempre se necesita un prisma o un tanque en los grupos para hacer mazmorras y eso lo que más nos interesa a nosotros sacar beneficio de las mazmorras ok entonces por qué porque tiene unos bus y es dps ok dps las habilidades son muy buenas lo estoy probando yo siempre he sido nunca ha usado brujo mago en ningún mmo primera vez que lo hago perdón y me encanta no está mal de verdad que no está mal no está mal no está mal no está mal nada de nada de malo ok y el poder de ataque es muy muy bueno estos detalles de aquí lo voy a dar más detallado pero te voy a dar un preview ok esto lo que siempre todos te pregunta cuánto de poder tienes cuánto de poder tienes este es el poder que tengo tengo 809 de poder pero no he querido comprar es depende el traje y depende tu rama como empecé ahora mi rama todavía está muy bajita rama del báculo ya tengo mago obra maestra y el mago de hielo ok esto es lo que me interesa ahora mismo mago de hielo mago de hielo está que está aquí esta es la tabla que tengo que seguir y ahora me estoy enfocando ya esto está en 34 necesito subirlo más necesito subirlo más así que por lo menos nivel 60 quiero subirlo ya estoy 34 y sigo subiendo ok estoy aquí en la mazmorra de carleón o sea estoy en la mazmorra que está en la ciudad de carleón porque quería mostrarle cómo funciona este esta clase esta rama esta arma ok el báculo como recuérdate aquí no hay clase aquí lo que hay arma el arma define quién tú eres por ahora estoy concentrado en esto porque lo quiero subir al 100 eso es mi propósito subirlo al 100 para que me desbloquee las legendarias las amarillas y así subirla también ok muy importante eso por ahora no me he enfocado en esto esto sube solo por ahora estoy ahora mismo enfocado en esto por eso no estoy usando mis puntos ni nada de eso algo que le voy a explicar también es es un pvp de comprens es un dps a distancia también es un dps a distancia lo usan mucho a distancia es recomendado usarlo a distancia pero también si se te pegan te puedes defender porque por las habilidades que tiene el casco este es el casco que tienes que usar hábito hábito real de iniciado ok el casco que tiene que usar hábito real de iniciado aquí tenemos la túnica es túnica erudito de iniciado déjame explicar esto de estas tres tienes que usar la del fondo en la que más te conviene y aquí esto lo elija tú a tu antojo yo lo elijo aquí porque aumenta daño ok velocidad de lanzamiento para hablar y el costo de energía se reduce un 6% eso depende de ti tú juegas con eso a lo que te conviene a ti como te va haciendo solos lo puse en daño aquí el reloj ok déjame ver déjame ver ok domina el secreto prohibido de la energía limitada por un tiempo al menos este hechizo reduce el costo de energía de todos tus hechizos durante 15 segundos ok eso es el función de este este de acá tenemos aquí que es túnica de erudito del iniciado también lo tengo aquí en el reloj duplica tu velocidad del lanzamiento y disminuye el costo de energía en un en 70 por ciento durante 8 segundos o sea que no vas a gastar tanta energía seguimos 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 la capa capa mon morgana de la edad del adepto ok capa morgana del adepto esa es la capa que se usa ok equipo la capa ofrece una habilidad pasiva adicional esto es una pasiva adicional que apriete la capa que es muy buena que es la pasiva sexta que condición se activa cuando se utiliza una habilidad y sea cuando usas la vida se te activa efecto aumenta tu velocidad de lanzamiento y ataque en un 50 por ciento por 8 segundos buenísimo 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 recuerda que siempre los de bastón hechicero y eso necesitan velocidad de aquí se usa la segunda que es hechizo inflige 258 de daño en un radio de tres metros esta que tienes aquí hechizo que inflige daño la bla bla mágico y disminuye la velocidad de movimiento del enemigo un 25% esta es la recomendada por ahora y la segunda la w es la primera coloca bomba de hielo que después el impacto emplea 414 de daño mágico en un radio de cinco metros ok entonces tenemos las botas que es esta de aquí carrera centrada este la carrera centrada aumenta tu velocidad de movimiento en 70 por ciento y te hace inmune efecto de control de minuto de multitud por cinco segundos durante el enfoque no puedes atacar ni lanzar ok qué quiere decir esto que mientras tengas esto activado no puede estar lanzar ataque entonces tienes que desactivar la tú tienes la opción de poder desactivar la yo la tibé ok ahí está activada yo la desactivo y ahí puedes atacar ok ojo con eso la comida que se usa es tortilla de cerdo y opción deben venenosa menor no menor cualquiera pero venenos a la que tengo la menor esto es la aventura es muy importante tener esta montura pero cuando empieces puede tener un caballo cuando empieces en zonas negras pero esta montura es 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 esencial en zonas negras esencial todo el mundo usa la montura ok creo que nos me falta nada de nada nada de nada de nada el bolso de tanto que ver pero lo uso tiene el 4 ok importante combinación como usas la combinación yo la uso así de esta manera vamos a ver a ver a ver recuérdate que tenemos la bomba que es la bomba eso se pone y en unos cuantos segundos explota ok y es es en un radio de 55 metros y 414 de daño entonces tú tienes la y tiene la bomba y tiene esta distancia yo puedo poner la bomba la bomba ha decidido donde la quiero poner si quiero camino un poquito más y se la pongo ahí ataco ahí y si quiero hago la bomba de hielo ahí bien listo listo así de fácil o sea no tiene ciencia tú haces tu combinación como tú creas es la combinación que yo creo que me funciona bastante bien entonces voy a poner aquí la bomba en el medio voy a esperar que él se ponga es para una prueba es para que ustedes vean más o menos la va a poner no joda nadie y vuelvo y vuelvo y fácil y sencillo no perdí nada de vida vieron que fácil buenísimo me encanta a mí me encanta este puto me encanta lo voy a congelar le pongo una bomba de hielo aquí me he dormido me he dormido me he dormido me he dormido pongo la bomba de hielo y todos murieron me muevo ah me moví a mal tiempo y pongo la bomba de hielo se fue mala jugada mía pero si era para enseñarle más o menos la movida bueno chico esta es la que les recomiendo esta clase es buenísima que si el bastón de hielo es esta rama que está aquí está donde estás donde está esa misma ok donde está aquí ok para esta para desbloquear la primera rama vas a necesitar el bastón de fuego tier 2 que de fuego puedes usar de fuego una vez ya saques desbloquees esto aquí una vez que desbloquees esto aquí entonces ya puedes cambiarte cuando te diga que ya puede usar usa este de hielo que es este de aquí este es el siguiente ok primero se usa el de fuego tier 2 ok ese de fuego pero tier 2 después usa este de aquí de hielo tier 3 y después que desbloquees el 4 usas este tier 4 o tier 5 mirenlo aquí donde está bastón donde está bastón de prisma mirenlo hay prisma de hielo tier 4 y así por el estilo vas cambiando los tier 5 mirenlo aquí tier 5 aquí abajo tier 6 después sigues de bastón de hielo de bastón de hielo y bastón de hielo pero para empezar como te dije primero para desbloquear esta vas a usar el bastón de fuego tier 2 después cuando se desbloquee el tier 3 vas a usar el tier 3 que es este ok una vez se desbloquee este bastón bastón de hielo que te desbloquee el tier 4 vas a usar el prisma de ahí en adelante solamente el prisma esta es para hacer dungeons esta will es para hacer dungeons y demás solamente dungeons voy a hacer uno de pvp también y de hacer gankeos pero esta es para pvp dungeons y demás ahora para pvp voy a hacer otro video así que no olvides suscribirte dale like y comentar y seguir este gran proyecto gracias a todos chau chau espero que les haya gustado mi video chau chau chau